Y el Coronel Juan Silva Bocanegra y la señora Kimberly llegaron el sábado acompañados de un grupo de extranjeros quienes vienen a brindar su apoyo a las personas que tienen menores recursos económicos. Llegaron a nuestra ciudad de Pucarro. Usted sabe que es un trabajo muy importante que realizan los amigos de Oste de Tray. Más que todo, el apoyo social a las personas que más conocen, más necesitadas. Usted va a usar palabras del Coronel, el retiro de la PNP de Juan Silva Bocanegra. Él nos va a dar conciencia cuál es el trabajo que van a realizar. Aquí van a estar como cinco días, van a estar acá en la ciudad de Pucarro, con el otro partido, también a la ciudad de Quito, como también a otros lugares. Hay que no levantar este importante acto de trabajo que realiza el Coronel, el retiro de Juan Silva Bocanegra, siempre acompañado de la señora Kimberly. Vamos a echar palabras del Coronel Retiro, Juan Silva Bocanegra. Hay todo un honor para todos por estar el día de hoy. Llegar con otros hermanos de Estados Unidos, que han venido precisamente acá a nuestra Amazonía del Perú para poder hacer las acciones sociales en diferentes zonas de nuestro Ucayali. Nos vamos a trasladar también a las comunidades nativas de Iquitos y posteriormente en Lima. Gracias, gracias por el recibimiento. Y creo que se va a hacer un trabajo muy importante, sobre todo a nuestros ancianitos y a las personas que se encuentran dedicados de salud. ¿Qué acciones van a realizar este Coronel? Bueno, tenemos desde el día. Llegamos y estamos saliendo a las 3 de la tarde a diferentes comunidades, diferentes asentamientos humanos. Ya tenemos una programación hecha ya. Esto lo hemos programado hace más de dos meses, donde la visita es en la mañana, tarde y la noche. Entonces, vamos a estar durante cuatro días acá en Pucalpa y luego nos vamos a trasladar durante cinco días también en Iquitos. ¿Quiénes son los que le acompañan, Coronel? Yo quiero presentar, acá John es un pastor de una iglesia que ya viene por quinta vez acá a Pucalpa. Él precisamente con su iglesia construyeron la Casa Autos Mayor 7 de junio, el albergue de Belén, el Flor de Belén. También estuvo en la construcción del Colegio de Buenos Aires. Y así que ahora ya está pasando la pandemia, así que estamos retomando nuevamente nuestras relaciones, nuestras alianzas estratégicas con diferentes iglesias cristianas que nos apoyan a nosotros acá en la Amazonía. Así que están retomando y están viniendo nuevamente acá a ver cómo está el panorama para poder ellos programar también nuevamente no solamente la construcción de nuevos inmuebles, sino también multiplicar y aumentar las acciones sociales que nosotros podamos hacer. ¿Esta fuerza social es como a nivel nacional que vienen brindando ustedes? Sí, principalmente la Amazonía. Nosotros priorizamos la Amazonía. Con ellos vamos a ser exclusivamente en la Amazonía, pero nuestra labor social se despliega a nivel nacional. ¿Cómo que nace tu iniciativa, Coronel? Esto ya lo vemos realizando en el 2010, con mucho cariño, mucho aprecio. El único objetivo que tenemos acá es ayudar a las personas que más necesitan y lo vamos a seguir haciendo hasta cuando Dios nos permita. Así que vamos a ver las palabras de John, él que ya ha venido por sexta vez. Y nosotros, los tres hermanos, están viniendo por primera vez acá a nuestra Amazonía. Así que le vamos a dar la bienvenida. Muy emocionados para estar aquí con el ministro de Off the Trail Missions. Y estamos muy agradecidos para compartir el mensaje de Dios para otros. Y también emocionados para conocer más gente. ¿Qué labor va a realizar aquí en Callao? We're going to be serving the less fortunate in humanitarian order. We're going to be serving the less fortunate in the country. ¿Se les ve muy feliz a John, vuestras sociales que vienen brindando? Sí, se les ve muy feliz, John. Dice por favor, ayuda a que van a estar. They're really happy. Yes, I'm very happy. I've missed my friends here. I've missed Off the Trail, Juan and Kim. And we're just really excited to be here. Ellos vienen de Minnesota, Minnesota se llama. Eso es el estado que está a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Ellos viven bajo cero. Así que van a disfrutar de nuestro calor, de la Amazonía. Y están contentos por eso. Vienen de un lugar realmente mucho frío, nieve, todo el año. Así que ellos van a participar con nuestras acciones sociales. Estamos muy contentos de haber ido hasta Lima a recibirlos y trajerlos acá y estar con nosotros. This is my first time down to Peru. We're so excited. Let's just see how God's going to use us while we're down here. Es su primera vez aquí en Perú. Es muy emocionada para ver cómo Dios puede usar. ¿Cómo recibe el Perú por primera vez que viene? How do you feel about that? You're welcome here. It's been nothing but beautiful. Muy hermoso. Es hermoso. I'm just so grateful to have the opportunity to come to Peru. And just to experience your culture, get to know your people. And just to see what God has planned for us here as a team. And they'll be coming. Coming along inside you and serving your people. Trabajando con ustedes aquí en esta... Como se les puede ver, todo tiene un rostro muy alegre, es dios de felicidad. Porque es importante el trabajo que vienen realizando con los apoyos sociales. He said, you all have such a happy place. Oh, well, after the welcome we just received with all the music and dancing, that was amazing. Thank you. Gracias. Thank you all so much for just a warm, warm welcome. What a beautiful country. And just beautiful people. And we're just super excited to serve with Cayman Juan. And we know that we're the one that receives the blessing. Just getting to know you and those, just sharing your beautiful culture. So, thank you. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y estamos muy contentos realmente. Ustedes han visto el rostro de ellos. Ellos vienen a ayudar sin ningún objetivo, simplemente de dar su tiempo, dan también su parte económica para poder evitar la ayuda a los más necesitados. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y prácticamente que compartí con ustedes, pero bendiciones, bendiciones a nuestros amigos por esta importante labor que ellos realizan por la gente más necesitada. ¿Por qué no levantar esta información? Digno de imitar este trabajo que hacen los amigos. Bendiciones, amigos. Bendiciones para todos ellos. Bueno, hay que reconocer el trabajo del coronel Juan Silva Bocanera. Hace años que sabemos de todas estas actividades que solamente tienen un objetivo. Ayudar a la clase más empobrecida. Esos lugares donde es difícil ver la presencia del Estado. Así que hay que reconocer ese trabajo del coronel Juan Silva Bocanera y de su aliada, la señora Kimberly. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.